¡Hey! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Infinite Lagrange Y antes de empezar el video, quiero agradecer a todos La verdad es que yo, ya saben que no soy de comentar mucho mi vida personal Pero es que tuve una acogida increíble, impresionante He leído cada comentario y aunque no le he dado corazoncito Porque cuando les doy corazón, desaparece de YouTube Studio No le he dado, pero porque cada vez que me siento mal entro los leo Y me siento muy querido, muy en casita Y es bueno, no les quiero mentir, la verdad es que sentirme querido Sentir su cariño, la verdad es que me ha vuelto, me ha puesto un poco mejor Un poco mejor, un poquito nada más Entonces, la verdad es que hace mucho que no sentía su cariño Pero bueno, en el día de hoy, como habrá visto en el título Tendremos un opening legendario, con una sorpresa al final Que la verán al final, no quiero yo mostrarla, la van a ver al final Así que nada, no me corto más, vamos a empezar con este gran opening Me quedan 100 monedas próximas, así que esperemos que no nos cobre mucho Esperemos que no nos cobre mucho el hecho de comenzar a acelerar estas cajitas Ok, venga, vamos para allá Tenemos 18 puntitos de investigación La verdad es que hemos estado un poco flojos Pero creo que era porque queríamos sacar un destructor o algo No me acuerdo, creo que queríamos sacar la... Ay, se me fue La variante, la variante del Calisto Que no nos salió hasta la fecha, eh Hasta la fecha sigo sin saber cómo Así que venga, vamos a seguir Vamos a darle, vamos a hacer muchas cosas Muchas cosas, muchas cosas vamos a hacer Y nada, eso chicos Básicamente, este sistema estelar está un poco aburrido Pero, no se preocupen porque el siguiente Uff, el siguiente Madre mía, lo que viene en el siguiente Lo que viene en el siguiente, agárrense Porque ya viene nuevo acuerdo Nueva modo de juego Nuevas cosillas Y antes de... Creo que lo haría... Ojo, atento, atento La sube Bueno, sigamos Ya saben que estas cosas no me sorprenden Antes, no lo voy a hacer ahorita Sino que lo voy a hacer cuando estemos en el hub Cuando estemos en el sistema estelar central Allí, empezaría a subir pequeñas reviews De el nuevo modo de juego ¿Por qué? Porque si las hay ¿Tenemos videos? Claro que si los tenemos Nosotros No, de nosotros no, obviamente Porque no hemos entrado allí Pero, ya les digo yo Que Ingrid, la Grinch Ha subido videos a Facebook Porque en Facebook le están dando mucha caña Mucho contenido Y ha subido básicamente un montón de cosas Explicando en inglés Bueno, ya me tocará hacer mi trabajo Obviamente de traductor Para traer... Para entender y traer el contenido Pero, lo tenía eso pendiente Y desde que lo vi yo dije Uff Esto, si o si Lo vamos a necesitar Cuando estemos en el sistema estelar central Porque cuando estemos en el sistema estelar central Chicos Estaremos ya a puntito De entrar A este nuevo modo de juego Y necesitamos información fresquita Que han cambiado unas cosas Sí Con la actualización Pero yo creo que no ha sido nada importante O relevante hasta la fecha Venga Última cajita del día de hoy Y vamos a ver Qué sucede Uff Nada Nada Estamos muy cortos Muy cortos con los planos Esta temporada Pero bueno La sorpresa Yo creo que ya la han de haber visto algunos Es que es una cajita De valor Por tres Así que tenemos las probabilidades De tres cajitas En el que nos venga Alguna nave Espectacular Así que venga Empezamos En tres Dos Uno Y con esto Despedimos El opening Del día de hoy Esperemos que venga algo ¿Algo? No Bueno Ya saben lo que dicen Es que yo no me sorprendo Yo No sé si ustedes esperan Que yo me cabree Que yo pegue puñetazos Y un montón Pero no No Porque es mi día a día Es mi día a día Eso El color gris En la caja Es lo que veo Siempre Siempre Hablo 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 Mil cajas Bueno Pues 999 cajas Son grises Nada más chicos Esto ha sido todo por el video Y espero que les haya gustado Un besazo Un saludo Y chao Chao ¡Wua!